Música Llorando el calor, el llanto del indio es Manantial febril mojando el antigal Quiere ver como las flores que se abrazan al sol Y sean testigos de esta historia A renozar, a renozita Mi tierra Y ya me voy Costumbres y tradiciones Con la conducción de Laura Trejo y Gonzalo Zoraire Desde el Jardín de la Patria para todo el país Música Música Gracias.